¿Qué tal a todos? Soy Cades y el día de hoy les tengo un Versus Épico. Me encuentro aquí con Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De lucha de brazos del Club Chalaco, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo ya llevas entrenando lucha de brazos? Ya practicándolo más de cuatro años. Cuatro años. Wow, tenemos a alguien más profesional aquí. ¿Y cuánto pesas más o menos? 120 kilos. 120, ok. Hay una diferencia así de peso notable. Y tenemos a Alex. ¿Qué tal, Alex? Alex ya es conocido en el canal. Alex va a pulsear hoy día con nosotros. Vamos a ponerlo por ahí. La última vez dijeron que pues había ganado porque lo había cansado primero. Así que hoy día va a tener una ventaja, ok. Voy a pulsear antes con Pedro y luego con Alex. Y también los voy a enfrentar a ver qué sucede aquí. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Listo, Pedro? Listo. Empezamos. Primero vamos a ver un poquito de las técnicas para ver qué cosa es válida y qué cosa no es válida. Porque hemos traído la mesa como la pueden ver. Así que vamos a ver primero las técnicas, ok. Ok, entonces vamos a ver las faltas comunes, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en la lucha de brazos. Puesto que muchas personas no conocen, piensan que es simplemente mover el brazo de un lado al otro nada más. Y no consiste en eso, ok. Entonces vamos a ver cómo es, Charles, a ver. Bueno, este, punto número uno que es lo más común en lucha de brazos es que el pulseador levante el codo o que lo saque de la colchoneta. En medio de la pulseada no pueden hacer este movimiento de acá, tampoco el de aquí. Es una falta. Es una falta. Soltar la agarradera que tenemos en el extremo de la mesa es otra falta. Esta o la de cualquiera, ¿no? Ya, cualquiera de los dos. Bueno, hay veces de que el pulseador cuando está en medio del pulso hace este movimiento de acá y los hombros pasan el nivel de la mesa. Ok. No puede estar más de tres segundos abajo. Ok. Otra de la falta sería provocar al continente, al contrincante, claro, sacándole el codo con una falta hacia atrás. Ok. Si es muy vistoso, el árbitro va a cobrar falta, pero si no, lo pueden tomar como un strap. Ok. El strap es la cuerda, la cinta. Es un amarre, es un amarre para que los pulseadores no se suelten. Otra vez que cuando la persona está soltando por acá abajo y hacen esto, es una falta porque no puede salir por abajo, tiene que salir por el costado. Ok. Es normal soltarse cuando se usa esa técnica, ¿no? Sí, es normal soltarse cuando utilizan la misma técnica, es lo más común. Ok, pero podemos ir, por ejemplo, con todo el cuerpo, si querés. Claro, puedes jalar con todo el cuerpo, es lo que normalmente se recomienda, jalando en diagonal, para que no haya lesiones. Ok. También hay una técnica que se usa mucho, el muñequeo, que es el top roll. Sí, claro, se puede enroscar hacia adentro, se puede atacar los dedos haciendo este movimiento de acá con el muñequeo hacia arriba y bajar con todo tu cuerpo. Y es totalmente válido. Es totalmente válido. Ok. Listo, queda claro, bastante claro, espero, para aquellos que crean que esto es como un juego a estas reglas, no provienen de nuestra imaginación, sino de una... No, estas reglas vienen de la Federación Mundial de Lucha de Brazos. Ok, así que ya saben, estamos basándonos en reglas oficiales y no en un juego que se pratique en casa, pues. Entonces, listo, ahora sí vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bien como han visto el video ha sido la verdad algo largo porque hemos puseado aquí con Pedro 5 veces, bien ganado Pedro. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También a GMO Sports por estar apoyándonos siempre. Al Club Chalaco también por habernos prestado la mesa, por haber venido a apoyarnos. Y pues nada, un saludo para todos y nos vemos en un próximo video. Chao.